Venezuela Provincial y siempre estar al tanto de todos nuestros vídeos que subimos y saber más de estos top 10 y recordarles que si tienen alguna sugerencia para nuestro próximo top 10 pueden hacerlo en nuestros comentarios en la parte inferior así que sin más empecemos con el top 10 del día de hoy y bueno el día de hoy trataremos top 10 fortificaciones hispánicas en Venezuela la sugerencia la hizo nuestro seguidor Marco Evangelista a quien le enviamos un saludo y bueno en este top 10 hemos decidido tratar de abarcar lo máximo posible todas las zonas de Venezuela tratar de no repetir alguna zona para ser un poco más equitativos ya que hay lugares como Puerto Cabello por ejemplo que tiene más de una fortaleza como el Fortín Solano el Fuerte San Felipe etcétera o la misma isla de Margarita que tiene muchas como el Fuerte de Santa Rosa de la Aminencia el San Carlos de Borromeo o el de Juan Griego y escogimos uno de aquellas zonas donde hay varios para abarcar más el territorio así que ojo no salgan diciendo con que faltó esta fortaleza la otra que es más importante son muchísimas y es que Venezuela es el país hispanoamericano con mayor número de fortalezas y fuertes y fortines y según el arquitecto italiano Graziano Gasparini en su libro Fortificaciones del Período Hispánico en Venezuela libro altamente recomendado sobre este tema aunque se pueda diferir de alguna opinión de Gasparini pero es muy completo eso sí según Gasparini en Venezuela se construyeron 64 fortificaciones y solo en el sistema de fortificaciones Caracas-Laguayres se hicieron 21 y actualmente bueno en toda Venezuela se conservan alrededor de una treintena de fortificaciones siendo como dije anteriormente el país con más fortificaciones en el continente hispanoamericano construido durante la época de la monarquía hispánica en Venezuela y en América y bueno antes de pensar hay que tener en cuenta como cita el capitán de navío retirado Luis Farángel Ángel que en Venezuela no existen castillos sino fortalezas porque recordemos que los castillos son unas estructuras de la Edad Media donde vivía la nobleza y bueno en Venezuela se construyeron fueron estructuras militares avaluartadas propias de su periódico así que sin más bueno damos inicio a este top 10 y bueno para empezar este top 10 en el número 1 hay que hablar de este sistema de defensa Caracas-Laguayra que nombramos antes él fue trazado de una manera estratégica a lo largo de lo que fue el camino real ahora llamado de los españoles y este inicia desde Maiketía en la costa venezolana y llega hasta Caracas y bueno Caracas en el siglo XVI era dependiente del puerto de la Guayra para recibir materiales y cualquier artículo de primera necesidad y entre el puerto y la ciudad estaba el valle y la cordillera de la costa como separación que hacía dificultoso el transporte de los bienes y bueno los gobernadores de la provincia idealizaron un sistema de defensa para Caracas ante posibles ataques invasores piratas que por cierto hubo durante el siglo XVI por lo cual se empezaron a construir fuertes o defensas en las laderas de la vertiente norte y sur del cerro Ávila y bueno en este camino había fortines que controlaban y cuidaban la vía y la ciudad por su altura y vista panorámica y hoy en día algunas de estas edificaciones se conseran algunas otras se han perdido y bueno los fortines que flanquean el camino entre los más importantes estaban el fortín La Trinchera o El Salto edificado antes de 1650 el Castillo Negro, construcción de 1770, el Fortín del Medio, construcción de 1770 también y bueno otro de 1770 es el Castillo de San Joaquín o Fortín de la Cumbre que era el más grande de todos y bueno al norte de Ávila, del cerro de Ávila se construyeron fuertes como el de San Carlos el fuerte Mapuriti y la Púlvora que este último era un almacén para guardar petrechos y pólvora como dice su nombre y en la costa guaireña desde el cerro Caído hasta la Quebrada Germán fue amurallada, hay que decirlo así, bueno en total entre La Guaira y Caracas se construyeron 21 fortalezas y defensas como nombramos anteriormente lo cual significó en aquellos tiempos la mayor cantidad de construcciones para la defensa de alguna ciudad hispanoamericana hay que señalarlo de esa manera, ¿no? y bueno, la más importante de todas estas fortalezas es sin duda el Castillo de San Carlos de la Guaira que es del que vamos a hablar, este castillo que empieza nuestro top 10 en realidad, que fue construido en el año de 1769 obra del ingeniero militar Miguel Roncalli y aunque según el periodista Enrique Ribodo se utilizaron los cimientos y partes de otro fuerte que existió ahí desde 1604 fue construido en el siglo XVIII y fue bautizado como Fortín San Carlos en honor del rey de España y las indianas en aquel momento que era nada más y nada menos que su majestad Don Carlos III de Borbón y bueno, ahora vamos con el número 2 de este top tenemos a la fortaleza de Santiago de Araya que fue levantado para defender las salinas de Araya de las incursiones holandesas y bueno, la obra fue comenzada en 1622 y la finalizaron en 1665 fue la fortaleza más importante y costosa en Venezuela durante la época hispánica esto según la opinión del arquitecto Graziano Casparini y bueno, hay opiniones para todos los gustos bueno, en 1622, hay que decirlo, tuvo lugar una de las grandes batallas navales de América para evitar su construcción y bueno, inclusive el punto crítico fue cuando en 1605 ocho barcos piratas holandeses se enfrentaron a la flota española que los derrotó, así los españoles destruyeron las instalaciones que habían construido los piratas en Araya y esa victoria española se consolidó con la ejecución de los prisioneros holandeses entre ellos a su comandante, el pirata Daniel de Mocheron lo que efectuó en el cerro que hoy lleva su nombre pero bueno, el plan de construcción del fuerte se detuvo temporalmente y cuando se firmó la tribu entre España y Holanda en 1609 sin embargo se reanudó en el año 1621 al terminar dicha trega y bueno, Juan Bautista Antonelli en 1622 volvería a la península de Araya por orden del rey para reiniciar la construcción del castillo destinado a rechazar las incursiones de los holandeses y bueno, los holandeses intentaron apoderarse de esta región debido a los depósitos de sal existentes y bueno, por lo que en 30 de noviembre de 1622 se produjo una de las batallas navales como bien cité antes más importantes de América en el siglo XVII 43 navíos holandeses atacaron a Araya con el objeto de interrumpir la construcción de la fortaleza y apoderarse de manera definitiva a la península pero fueron rechazados finalmente el 13 de enero de 1623 por el gobernador Diego de Arroyo y fue muerto, por cierto, el comandante holandés por el paso de los siglos, cuando la sal ya no tenía tanta importancia económica y esta fortaleza representaba mucho dinero en su manutención pues fue demolida parcialmente actualmente se encuentran restos de aquella fortaleza en la península de Araya que sigue siendo inmensa y bueno, en el número 3 tenemos el castillo de San Carlos de la Barra por lo que el gobernador de la provincia Jorge de Madureira solicita ayuda a su majestad el rey Carlos II de España y bueno, este le concede permiso mediante una real cédula para ejecutar la fortificación de la Barra de Maracaibo y bueno, los trabajos se iniciaron el 23 de febrero de 1679 y los ingenieros y arquitectos traen los materiales de la cercana isla de Tobas y tiene un aproximadamente de 6.000 metros cúbicos de piedra caliza, piedra de hoja de amoler y de carolina con adobe y bueno, para el año de 1683 se finalizó la construcción quedando la entrada del lago protegido bueno, este castillo de San Carlos de la Barra fue protagonista durante la época de independencia donde se fue hecha la batalla del lago naval de Maracaibo así que bueno, vamos con el número 4 y es el castillo de San Carlos de Borromeo en la isla de Margarita y bueno, esta fortaleza es la primera construcción que se hizo de este tipo que se hizo en la isla de Margarita para la protección de Pampatar de aquellos ataques piratas y corsarios sobre todo que azotaban al reino español en los territorios del Caribe y bueno, su construcción empezó en 1622 y tomó casi 20 años concluirlo y 40 años después el castillo fue destruido por completo por piratas y bueno, dos años después empezó a reconstruirse concluyendo en el año de 1684 y bueno, ahora vamos con el número 5 de este top 10 recuerden que este top 10 no tiene un orden específico es al azar, ninguna fortaleza es más importante que otra bueno, el número 5 como habíamos dicho antes son las fortalezas de Guayana que fueron edificadas en el margen derecho del Orinoco del río Orinoco poco antes de dividirse en los múltiples caños del delta, en el delta de la Macura y hay que recordar que es la puerta de salida hacia el océano Atlántico su revelancia estratégica fue reconocida sobre todo en la época hispánica como punto de protección y control de Santo Tomás de la Guayana y así poder controlar el tráfico de barcos impedir la penetración de piratas y bucaneros hacia el interior de la provincia de la Guayana bueno, el primer fuerte es construido entre 1642 y 1675 bajo autorización de su majestad Felipe IV el arquitecto encargado fue Fernando Domínguez Cortés basado sobre todo en la idea del gobernador Tiburcio de Aspe y Zúñiga siendo nombrado este fuerte de San Francisco de Asís y su ubicación fue en la parte majestecha del Orinoco después de Angostura y bueno, para 1734 se decidió reforzar la defensa del río por orden del gobernador Juan de Dios Valdés bajo la autorización del rey Felipe V y se inicia la construcción al lado, a muy pocos metros del castillo de San Diego de Alcalá que terminó en 1747 durante el mandato del coronel Diego de Tavares el complejo de defensa eran originalmente estrés junto a una batería de cañones llamada San Fernando en el mar de Gen Izquierdo que hoy está desaparecido ya no existe esta tercera defensa de estas fortalezas de Guayana y bueno, ahora vamos con el número 6 el número 6 es nada más y nada menos que el Fortín de la Magdalena que está ubicado en la ciudad de Lechería está Don Suátegui y bueno, a raíz de los ataques de los corsarios ingleses la corona manda a construir el Fortín de la Magdalena en el Cerro Morro para proteger sobre todo la ciudad de Barcelona de la nueva Barcelona y frenar las incursiones a los piratas y bueno, por orden de Francisco Jacot y el ingeniero militar don Casimiro Izaba Oliver quienes lo iniciaron en el año de 1794 y bueno, costó con un estomado de 2.593 pesos y 6 reales la construcción finalizó en 1799 siendo todo un éxito pero pocos años después en 1819 este Fortín será tomado por Rafael Urdaneta y la Legión Británica por orden expresa de Simón Bolívar donde hay que decirlo pasaron a cuchillo a 1.300 soldados que estaban acuartelados en el Fortín luego de que se rindían así que bueno interesante la historia de este Fortín de la Magdalena que tiene una vista preciosa hay que decirlo así bueno, número 7 es el fuerte de San Juan de Nirgua y es un fuerte muy poco conocido en Venezuela y se encuentra como bien dije en San Juan de Nirgua y es la única fortaleza construida en el periodo hispánico en Venezuela tierra adentro a diferencias además que se encuentran en la costa o la baña en algún río como pueden ser las fortalezas de Guayán y bueno el fuerte está ubicado en las montañas de San Juan sobre un antiguo camino real en el actual estado de Yaracuy y bueno fue construido en 1561 por Juan Bautista 20 millas a iniciativa del entonces gobernador de la provincia de Venezuela Pedro Ponce de León bajo la autorización del rey Felipe II de España y su finalidad fue proteger el paso de las caravanas de españoles que iban del centro occidente o viceversa y defender las minas de Buria ya que la zona era hostigada continuamente por ataques de los indios Nibar última tribu yirajara que se encontraban en los valles de Nirgua y bueno gracias a esta estructura se logró el control del camino real producida a los llanos y la región de la costa central de Venezuela y fue importante sobre todo para la pacificación de la zona y bueno luego de siglos fue olvidado y se llenó de monte fue oculto por la vegetación hasta que en 1966 o sea en el siglo XX el explorador Helmut Estraca lo descubre entre la maleza y se dice que en la zona hay más vestigios de fuertes menores del periodo hispánico bajo tierra sin ser descubierto interesante historia de este fuerte San Juan de Nirgua bueno ahora vamos con el número 8 de nuestro top 10 y se trata nada más y nada menos que del fuerte San Antonio de la Aminencia que es parte de la imagen de este top 10 del póster del top 10 y bueno hay que decir que la fortaleza fue construida para el año 1659 por orden del rey de España Felipe IV en el barrio de San Francisco de Cumaná y bueno en 1682 el gobernador de Nueva Andalucía Juan de Padilla decide mejorar las defensas de la ciudad y solicita al rey Carlos II permiso para la demolición del anterior fuerte y la construcción de uno más sólido y bueno su majestad lo autoriza y para el año de 1684 la ciudad sería víctima de un sismo no hay que decir que esta región de Cumaná y de Araya sufre mucho de sismos y terremotos y bueno destruye las obras de la nueva fortaleza y el gobernador Rivero y Galindo ordena reconstruir en forma de estrella una nueva fortaleza y el proyecto es llevado a cabo por el ingeniero militar Díaz Fajardo quien diseña la planta de estrella de cuatro puntas complementa la identificación hay que decirlo con espacios interiores para oficiales y el servicio religioso bueno como anécdota importante de este castillo o fortaleza mejor dicho de San Antonio de la Aminencia en el año de 1800 Alexander Bojumbo el viajero prusiano visita la fortaleza de San Antonio y cita que los ingenieros españoles hacían crecer tunas en zonas estratégicas y colocaban caimanes en los canales como protección extra interesante esta anécdota de Alexander Bojumbo así que bueno estamos llegando al final de este top 10 ahora vamos con el número 9 que es el Fortín de la Cabrera el Fortín de la Cabrera fue un baluarte construido a mediadas del siglo XVIII por orden del gobernador de la provincia de Venezuela José Solano Ibote por cierto un gobernador que fue muy fructífero en la construcción de fortificaciones por tocaría y uno en su honor que es el Fortín Solano que fue construido por él y bueno este puesto servía de vigilancia a la navegación lacustre en la laguna de Tacarigua o el lago de Valencia y también para controlar el tránsito terrestre del camino real que pasaba por el estrecho de la Cabrera este camino real que conectaba Caracas con los valles de Aragua y Valencia y Puerto Cabello después más adelante muy cerca sobre pero este este Fortín está muy cerca de la población de Mareara en el actual estado Carabobo bueno durante la época la independencia fue escenario de varios enfrentamientos y cambió de bandos varias veces sobre todo algunas acciones llevadas a cabo por José Tomás Pobres y bueno ya llegamos al último fortificación o fortaleza de este top que para muchos es la más importante de todas las edificaciones o fortificaciones militares construidas en la Venezuela hispánica y se trata nada más y nada menos que de la fortaleza de San Felipe en Puerto Cabello y es un fuerte estelar que fue construido en el siglo XVIII que protege a la ciudad de Puerto Cabello en el actual estado Carabobo y bueno según el historiador Juan Manuel Zapatero es la fortificación de mayor envergadura y complejidad de cuantas conformaron en el actual territorio venezolano antes habíamos dicho algo parecido de de la fortaleza de Santiago del Arroyo de Araya así que bueno era la opinión aquella de de Graciano Gasparini y bueno y esta es la opinión de Juan Manuel Zapatero ¿no? entre gustos y colores así que bueno a principios del siglo XVIII hay que decir la monarquía hispánica buscaba solución a los problemas de contrabando ¿no? y la amenaza militar extranjera bueno envía en 1718 al juez de comisos Pedro José de Olavarriaga para levantar un informe ¿no? con el propósito de determinar la situación de la provincia de Venezuela y bueno este propone como solución la creación de la compañía huicuspana para eliminar el contrabando y potenciar la economía y determina la importancia del levantamiento de una plaza fortificada en un puerto de resguardo ¿no? como importante llave de acceso del territorio y Olavarriaga sostiene que Puerto Cabello presenta las consideraciones para establecer a este como puerto principal evaluando su terreno y las bondades que del mismo se desprende ¿no? se dice que Puerto Cabello el nombre de Cabello es porque los barcos se podían amarrar con un cabello ¿no? que no había tanta marea o fuertes olas como podían hacerlo en el puerto de la Guaira ¿no? que es una rada prácticamente que sufre mucho oleaje ¿no? y bueno el proyecto de fortificación pues fue aprobado por la corte española y el gobernador de Venezuela López de Carrillo de Andrade de Sotomayor ordena empezar las obras en 1729 bajo el oficio de la compañía huicuspana ¿no? para resguardar sobre todo sus mercancías de aquellos piratas y de inmediato se empiezan a trazar las calles construir acueductos es importante que Puerto Cabello contó un acueducto fortificaciones y todo lo necesario ¿no? y bueno el director de las obras era el ingeniero Juan Amador Curtin ¿no? y bueno la fortaleza de San Felipe se construyó desde 1732 hasta 1741 y bueno por real cédula fecha del 17 de diciembre de 1735 se designa Juan Gallangos Lascari como ingeniero de las obras de Puerto Cabello en detenimiento de Curtin y bueno Gallangos hace mejoras en el proyecto y el fuerte es bautizado como San Felipe en honor a rey de España Felipe V ¿no? en aquel momento de la construcción y bueno hay que decirlo la primera defensa de Castillo de San Felipe fue en 1743 cuando una flota británica comandada por el comodoro Charles Nose ataca al puerto ¿no? siendo derrotado por el gobernador Gabriel de Zuluaga y en 1778 el brigadier Agustín Crane propone mejoras ¿no? en las fortificaciones de Puerto Cabello y el castillo de San Felipe hay que decirlo fue el último bastión realista de Venezuela hasta 1823 no se arreará la bandera española en los muros de fortaleza de esta fortaleza que por cierto para más información sobre esta fortaleza de San Felipe en Puerto Cabello recomendamos ver el podcast que hicimos con el capitán Luis Farajen de nombre fortificaciones hispánicas en Venezuela fuerte de San Felipe de Puerto Cabello ¿no? aquí en nuestro canal de Venezuela provincial así que bueno amigos esto ha sido todo por hoy en nuestro top 10 recordamos siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube recordarles que nuestros artículos de investigación histórica pueden verlos en nuestras páginas de Instagram y Facebook de Venezuela provincial y bueno aquellos que quieran ser mecenas o patrocinadores como dice nuestra patrocinadora Gabriela Rieta que le mandamos un fuerte saludo pues pueden hacerlo a través de nuestra página de Patreon de Venezuela provincial el enlace a nuestra página de Patreon puede verlo en los detalles de este vídeo bueno mandamos un saludo cordial a nuestros otros mecenas como lo son Juan Cristóbal García Ángel Suárez y José Alberto Gil Martínez y como hemos dicho al principio si tienen alguna sugerencia para un próximo tema en este top 10 pueden hacerlo en los comentarios de la parte inferior de este vídeo así que bueno hasta la próxima amigos y chao chao adiós y chao chao